Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña la doctora Alejandra Villa. Ella es un médico, ginecólogo y obstetra que tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Hola. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista. Gracias. Primero, para empezar, me gustaría que nos platicaras qué es la medicina materno-fetal. La medicina materno-fetal es una subespecialidad que se hace después de ginecología y obstetricia. En esta subespecialidad que lleva dos años, hacemos un entregamiento para diagnóstico por ultrasonido, que consiste en estar haciendo ultrasonidos especializados a las mujeres embarazadas y también somos los que llevamos el embarazo de alto riesgo, que es cuando mamás ya tenían algún diagnóstico que complique el embarazo o que este diagnóstico se hace durante el embarazo. Ok. ¿Nos podrías platicar también en qué momento o qué personas podrían acudir contigo para una consulta con un médico materno-fetal? Ok. En cuanto a las complicaciones del embarazo, por ejemplo, las mamás que tienen diagnóstico de diabetes o depresión alta, enfermedades autoinmunes como lupus o enfermedades del corazón, riñones, son mamás que tienen que tener un seguimiento especial en su embarazo, pero también hay mamás que no se conocen a ninguna enfermedad durante el embarazo desarrollando alguna complicación, como por ejemplo, a lo mejor han escuchado hablar de la preeclampsia, que es cuando se sube la presión en el embarazo a causa del embarazo, o que el bebé crece menos, o que la placenta está implantada de manera normal. Estos serían algunos ejemplos de complicaciones del embarazo propiamente dichas. Y en todas las mamás, en cualquier tipo de embarazo, se recomienda hacer los ultrasonidos especializados de materno-fetal, y estos de manera general es uno por trimestre. Entonces, cada uno tiene sus indicaciones y sus objetivos. Ok. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta que tú ves en un día a día en tu práctica? Ajá. Entonces, bueno, aparte de los ultrasonidos que deben de ser uno por trimestre, sería una mamá que, bueno, por ejemplo, en un mundo ideal, una mamá que se quiere embarazar y quiere ver que todo esté bien, y para empezar su embarazo de manera adecuada, en caso de que tenga alguna enfermedad, o que no conozca que tenga alguna enfermedad, pero hacerse estudios de sangre y ver que no tenga anemia, que no tenga la glucosa alta, presión alta, y entonces pueden pensar, ese sería un motivo, como la consulta preconcepcional, o mamás, como ya dijimos, con diagnósticos de diabetes, hipertensión que ya están embarazadas y quieren llevar un control estrecho, o a veces les dijeron que no veían algo bien en el bebé, o tenían alguna duda, o por ejemplo que veían menos líquido amniótico o más líquido amniótico, entonces como ya alguna duda para hacer un diagnóstico fino, esas serían pacientes que llegan. Ok, y entonces un poquito en relación a esto último que nos acabas de decir, ¿cuáles son los principales datos de alarma que una mamá embarazada tiene que tener en cuenta, para poder acudir contigo, si llega a detectar alguno de estos? Bueno, en general, los datos de alarma en el embarazo, durante todo el embarazo es siempre dolor tipo de líquido intenso, o sangrado o salida del líquido, hay que diferenciar el flujo vaginal de la salida del líquido, el flujo vaginal generalmente puede tener valor, si es asociado a una infección, es amarillo o verdoso, también puede haber flujo normal durante el embarazo, que generalmente es como un moquito, un poquito más líquido que la mucosidad, y este generalmente es transparente o blanquecino y no tiene olor. Cuando el líquido es como agua, es totalmente líquido y generalmente abundante, podemos sospechar que es una fuga de líquido amniótico, y como coloquialmente decimos que se rompió la fuente, esto cuando el bebé está lejos del término es algo delicado, ese sería un rato de alarma importante, y también dolor de cabeza, ver lucecitas y subidos de oídos que están asociados con la preglancia, que es presión alta durante el embarazo, cuando tengan cualquiera de estos síntomas, que el más común es dolor de cabeza, también puede ser por muchas otras cosas, yo recomiendo tomarse la presión, si ésta está arriba de 140 a 90 y queda por urgencias, o con su ginecólogo, y otros datos de alarma ya en cuanto a bienestar fetal, es los movimientos fetales, entonces las mamás nos empiezan a sentir como, cada mamá es diferente, pero como aproximadamente a la mitad del embarazo, debes empezar a sentir que tu bebé se mueve, y tienes que irte acostumbrando a los movimientos de tu bebé, cada embarazo tiene un patrón único, cuando el bebé se mueve diferente, como tú estás acostumbrada, hay que tomar agua, comer una manzana, caminar, hablarle al bebé, mover la pancita, y si sigue sin moverse, o si no se mueve, como tú estás acostumbrada, eso es un rato de alarma importante, y hay que revisar que el bebé esté bien, y por ejemplo, que te comente tu ginecólogo, que el bebé no esté creciendo bien, ese sería un motivo que yo te dé también para otro sonido. Ok, perfecto. Y ya para finalizar, ¿qué medidas preventivas les podrías tú dar a las mamás, para que tomen en cuenta en su día a día, durante este proceso del embarazo? Ok. Bueno, este tema me gusta mucho, porque en medicina es muy importante la previsión, y en el embarazo pues no es la excepción. Entonces, como dijimos, una consulta preconcepcional, si estás planeando embarazarte, es ideal que vayas con tu ginecólogo, o con tu médico materno total, para ver que todo esté bien antes de embarazarte. Aunque te conozcas, Ana, puede que haya algo que no sepas, o de todas maneras, para llegar al embarazo en el mejor momento. Y tomar ácido fólico, la pareja debe ser mamá y papá, al menos tres meses antes de empezar el embarazo. Ya una vez que iniciamos el embarazo, es importante suspender totalmente el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas recreativas. Recuerden que el BAPE está incluido en esto, y es muy importante que no consuman BAPE, tampoco la pareja, porque también hay lo de las comoderas pasivas, también aplica el BAPE. Y no automedicarse, hay medicamentos que son muy normales para nosotros, un ejemplo son como antibióticos, o algunos antiinflamatorios, que pueden causar un daño serio en tu bebé, si los tomas sin prescripción médica. Y comer saludable, en el embarazo no hay que comer por dos, pero sí hay que comer bien, tomar abundantes líquidos, el ejercicio es algo que siempre es muy recomendable, el ejercicio está indicado en el embarazo, siempre hay que platicarlo antes con tu médico, por si tienes alguna condición especial, en el que habrá que hacer algunos ajustes, pero si ya haces ejercicio, te recomiendo que lo continúes durante el embarazo, eso te va a hacer tolerar mucho mejor todos los cambios, que va a tener tu cuerpo, y adaptarte mejor, sobre todo en tercer trimestre, que tengas menos molestes, y sea menos difícil, que tus músculos estén más fuertes, y si no haces ejercicio durante el embarazo, es un gran momento para empezar, puedes igual comentar con tu doctor, para ver cuál es el mejor ejercicio para ti, y acudir a tus consultas de control perinatal, y a tus ultrasonidos, uno por trimestre. Una última duda que me surgió, ahorita que me estás platicando esto, sabemos que no es ideal, y no es lo mejor automedicarse, pero de los medicamentos más comunes, que uno suele consumir, para algún dolor de día a día, para gripa, para experimentos nasales, o para algún náuseo y vómito, cuáles son los que tú, puedes decir que son seguros, consumiste durante el embarazo, obviamente pues también teniendo, la consulta con su médico ginecólogo. Sí, bueno, realmente yo recomiendo, no automedicarse nada, porque hay medicamentos, que no os pueden parecer normales, o por ejemplo, el paracetamol, en casi todos los casos es seguro, pero a veces el paracetamol, está mezclado con algo, entonces, mi recomendación siempre es no automedicarse, si hay dolor de cabeza o algo, primero te duermas la presión, y luego puedes tomar paracetamol, pero todos los demás, antiinflamatorios muy comunes, hay que evitarlos durante el embarazo, por eso siempre acudir al médico, en cuanto a náusea y vómito, hay los que están como, justo hechos para el embarazo, puede ser como buena toxina, pero igual acudir con tu médico, para no hacer vómito, yo recomiendo que fraccionen sus alimentos, en vez de intentar comerse todo, tres veces al día, que los fraccionen en cinco comidas, y sean comidas más pequeñas, y vean que es lo que no le causa náusea, pero ahí sí debemos de hacer estudios de sangre, y recomendar algunos medicamentos específicos, y para antigripal y escurrimiento nasal, no hay que automedicarse con ninguno, porque la mayoría tienen componentes, que no están indicados en el embarazo, y abundantes líquidos, paracetamol, tomarse la temperatura, y acudir con su ginecólogo. Perfecto, recuerden, nos automediquen, y acuden con su médico ginecólogo, en cualquier molestia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Alejandra, nos podría decir, dónde la podemos encontrar, y cuáles son sus redes sociales, por favor. Sí, estoy en el Hospital Ángeles, en la ciudad de León, mi Instagram es maternofetal.dreavilla, y el teléfono para atender citas, te lo dejamos aquí. Bueno, eso sería todo, muchísimas gracias por acompañarnos en la sede de hoy, les vamos a dejar en la pantalla, nuestras redes sociales, y la forma de comunicarse con nosotros, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo saber, y con mucho gusto se la respondemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.